Día siempre está primero Primero nuestro corazón Todos los días me levanto muy entusiasmado Trabajar con amor Viendo en Ecuador siempre unidos Enlazados de tu corrección En Costa, Sierra y Oriente Hay un día presente que te hará lo mejor Ecuador, hoy te quiero más Tricolor, ni un paso atrás ¡Ey, ey, 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 ey! Sigan dándole muchachos a este baile sin parar Hagan con vos tus platillos que esto se va a alborotar Saca tu paso prohibido, mueve cuerpos sin parar Que nadie despa' gozarme con mi tía a disfrutar ¡Andual Santa! Y la tía que te encanta ¡Bravo! Ahora sí, agarra su pareja En los centros de distribución y en oficina Porque vamos a celebrar ¡Con la tía de las ofertas! Sigan dándole la vuelta a la carrera sin parar Codegueros y percheros no se tienen que dejar Venga que pella un coñiz amanecer en el local Nuestra tía cumpleaños celebramos sin parar ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Viva la santa! ¡Vamos todos los de tía! ¡Zapateadito! ¡Con todos nuestros clientes! El mega tía se goza así Pa' que divierten al ecuador Siguiendo todos al compás El radio tía disfruto más El abuelito ya llegó Con meña que le enjejará Y bailando de gancho sin parar Con nuestra tía querida Vamos a festejar Guardias, vigilantes, supervisores y mercaderistas Todos bailando En estos 62 años De la tía más querida del Ecuador El baile a tía se goza así Dale sin pico pero sin fin Con este ritmo bien sabroso En los locales del ecuador Nadie se tiene que escapar En esta pista hay que gozar Zapateadito que caray Con nuestra tía hasta el final Ahora todo el mundo para abajo Para abajo, para abajo Ahora rapidito para arriba Para arriba, para arriba Saca chica te gato con la tía Con la tía